Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Rivelli, porteño, de la Argentina, obviamente, y voy a leer para el ciclo Leyendo Poesía en Casa. Este poema se llama Virgilio. Desperté en la mitad de mi vida en una catedral oscura, los ojos de mi padre bajo la toga del Dante, allá donde la luz me dio la yema de los dedos, la mano que crea y desgarra la forma. También estamos despiertos en la madriguera de Madres del Oscuro, que cantan y danzan hechizadas, animales o parroquianos que identifican en la esquina el mismo bar. De rodillas cruzan las piedras negras y después la penumbra se disuelve en el ocio y sus clones hasta la coronación. Todas reinas, todos reyes, más los visitantes de siempre, traidores, asesinos y fantasmas, enhebrar los círculos y flotar en el fuego, puertas más puertas, nadie asume la caída de la noche con destellos, la corriente de aire, el olor al mundo, el desgarro en puentes y puertos. Te veo bajo la toga del Dante para decirme, para marcar la insostenible realidad, el mismo dolor ancestral que nos confunde entre puentes y puertos, lenguas, saliva, besos, la fuerza para caer desecho, coloquios y cadáveres. Como aquella tarde que ruge la muerte y los vicios, somos el lugar acabado con los mismos nervios de amar y perder. Un gato relame sus pelos sin destino, sin sombra, simulando la pérdida, la última pérdida de no tener espacio en la parcela prestada. Salud, partizanos, una loba alimentó con menos leche que grandeza, con la familia instalada, con la corona siniestra, el cuervo aletea por la ciudad, la belleza y lo oscuro lo eternizan. Esquinas, diagonales, la seda que anula los bordes, las caricias ciegas de los rincones, el cuerpo vacío de las meretricas perfumadas y la sublime voz de la soprano en flor. Volvieron las fragatas, las velas y los nueve círculos con puertas y puertos. Mientras siga atado a la toga, no temo enterrarme ni zambullirme en el barro, las llamas delineando el pasado y las rutas del futuro. Las misas se enfrentan al calor del mediodía y en sus nichos mis padres hablan de la razón de la superficie cubierta de polvo. Del tiempo, el cuerpo y la sangre, un poema, otro poema, hasta el final con la bala navegando entre costillas, plumas y sal. Flores secas pertenezco al reino de la noche, el sendero de ceniza, los lentes empañados. Imaginando, más allá del humo, más allá del velo, más allá del cráneo quebrado por la fuga del fuego y los velorios, se sube, se baja contemporáneamente y un himno rebota en las entrañas. Esta carta se incendia con los ojos de otro infierno.